Un balance sobre la visita al alcalde Frey Zocarras. Positiva, la verdad que hace muchos años estábamos esperando este acompañamiento de la administración municipal. Llegar Frey Zocarras a la administración municipal es realmente llegar a la transformación de Amaneceres del Valle. Hoy nuestra comunidad ve con mucha esperanza los compromisos que desde el primer día aquí en la comunidad asumió el doctor Frey Zocarras Reales. El 10 de enero del 2012 él asumió un compromiso de trasladar a Laguna Ocidación. Hoy es una realidad con su esfuerzo, con su espeño, el acompañamiento de la comunidad es una realidad. Al por fin tendremos los beneficios de tener los servicios públicos, el gas, la legalización de nuestro barrio que por más de 15 años habíamos soñado y estábamos esperando. Esta comunidad le dice al doctor Frey Zocarras y a todo su gobierno que aquí hay una comunidad dispuesta a seguir apoyando esa transformación y decirle que aquí estamos nosotros para servirle a una administración que le ha entregado todo a nuestra comunidad. Nos sorprende la verdad que un alcalde con ese compromiso y vea las necesidades de su comunidad y tome decisiones enseguida radicales en el tema de que necesito prioridad a la infancia y a los niños que estén en desnutrición. Eso da un buen comentario de un alcalde que no solamente se vuelve en palabras sino que contundentemente enseguida da órdenes. Además las personas que están en extrema pobreza los va a ayudar de una manera económica para que puedan solventar la situación económica hasta que puedan tener una manera de salir adelante.